Aunque el destino Me trajo a esta tierra Donde el pacífico Es algo sin igual Es necesario Que suene la guitarra Para cantarle un corrido A Mazatlán Yo sé que debo Cantar con toda la alma Para esa gente Que es puro corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Bueno Estamos esta tarde Precisamente En la romería Del Buen Suceso La Virgen Buen Suceso Y aquí me encuentro Con unos compañeros Que son de San José Obrero Del Carrizal El Barrio Nuevo Y aquí estamos Con Paco y señora Hola, buenas tardes Buenas tardes Juan Vamos a grabar las cosas Porque no sé quién Turbio después Hoy vamos representando A la Molina Yo lo hice Hermanado con San José Obrero Le vamos haciendo homenaje A San José Obrero Por sus ocho décadas Asistiendo a esta fiesta O sea que no es Que no es La carreta Sí señor Viene representando Al patrón De San José Obrero Vale, vale, vale La alegoría viene Haciendo un homenaje A San José Obrero Y después también Otra parte Pues también Yo lo hice Yo lo hice Colabora con Con San José Obrero Ok O al revés San José Obrero Colabora con la Molina Yo lo hice Sí Lo que veo que están Cargaditos de Productos Para esa gente Que no tienen nada Bueno, aquí hay que agradecerle Al barrio Agradecerle a las agricultores Que nos han colaborado Agradecerle a mucha gente Que parece que no están a la vista Y han puesto su granito de arena Muchos vecinos Muchos agricultores Mucha gente Han colaborado Con que la carreta Te voy aquí Cargaditos de Frutas, verduras Y comida no persevera Eso es lo que es importante Frutas y verduras Porque cuando llevamos Llevamos plata Llevamos eso Eso no dura Si no Pocos días Y la fruta Y la verdura Pues teniéndola siempre En un sitio fresco Se mantiene bastantes días Sí, pero eso ya te digo Eso ya después Es parte de Caritas Caritas es la que Tienen que poner las pilas Y repartirlas Sí, pero se quejan Se están quejando Porque no se quejen Porque Se están quejando Porque dicen Que los productos En vez de dar productos Como fideos Macarrones De todas esas cosas Dan nada más Que productos de estos Que son Que son para 4 o 5 días Pues es que también Hay gente que Donamos fideos Garbanzos Y la gente se queja Porque no le dan Sino fideos y garbanzos Exactamente Nunca ayuda El gusto de todos Buenas tardes Buenas tardes Aquí la carreta De Choloiza Y Isa José Obrero Y Isa José Para que no quieras Nada para nosotros Y la grande Para repartir La cuestión Tan que 8 otros años Más está aquí San Sobrero Más Ya en la Y para adelante En 8 décadas Asistiendo a la romería Eso es bueno Y para que la silla Esta Para el patrón Estamos en homenaje Al patrón De San Sobrero Pero quien es Que va a sentar Ahí Yo Yo voy a sentar El patrón Va a ir El patrón Pues nada Señores Que todo vaya saliendo bien Pues nada Continuamos Coyendo imágenes Antes del comienzo De lo que es La romería De la Virgen Del Buen Suceso Y aquí estamos Con precisamente Con la carreta De la comisión De fiesta Las Majoreras Representada Por su presidenta Vicepresidente Y la tesorera Hola buenas tardes Buenas tardes Que animado Si 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 La primera vez Y la verdad Que ha salido Todo muy bien Si Bueno si Yo espero que salga El recorrido muy bien Y nada Llevamos bastantes Ofrendas Para No yo lo veo Ya lo veo Que están todos Estos cargaditos Están todos Conseguidos Para que la gente La gente necesitada Tenga Alimentos Bueno En sus casas Esperemos que llegue Bueno yo espero Que llegue a las casas Exactamente Que llegue a los necesitados Pues yo te voy Te voy haciendo regañiza No sé si es verdad Mentira No lo sé Si llegará o no llegará Pero La intención Es la mejor que hay La intención De participar Es la primera vez Que vamos a hacer esto Y yo espero Que todo vaya a salir bien Vale Y como va Lo de la fiesta Pues nada Lo de la fiesta Ahí vamos También Haciendo cositas Ya tu sabes Los problemas Que hemos tenido En esta asociación De vecinos Pero bien Lo que dije yo No voy a tirar La toalla Voy a seguir Para adelante Voy a intentar De hacer todo lo posible Para que la fiesta Este año Haya fiesta La mejorera Y Complicado lo tienes Bueno pero bueno Si sacas tu dinero De tu bolsillo Puede ser Si tú sacas Lo que se pueda Y si o no Se le da Si no podemos hacer No no Y si no se le da Al santo Una Se le da la protección Y ya está Y si no se puede hacer Una semana de fiesta Casi los días de fiesta Ya está Bien y sábado Domingo Después de bien No jueves Bien y sábado Ya está Pues ya está Y el sábado Cerramos la fiesta Pues nada Señores Pues nada Muchas gracias Gracias a ustedes Venga Que pasen Una buena tarde Venga Igual Gracias Tranquilo Relájate No tengas prisa Bueno aquí continuamos Pues los comienzos De la romería De la Virgen De Buen Suceso Y aquí estamos Con dos guapuras Que son precisamente De una murga ¿No? Sí, femenina Del pueblo Del pueblo Y no puede ser El trecuapura No, ya usted No está vestida De canaria Señora Tenía que ver Se vestida de canaria ¿Vale? Somos de la murga De la murga De la femenina Del carrizal Todas las chicas De dieciséis Hasta el fin del mundo Se pueden venir Con nosotras La que quiera Nos pueden buscar Por redes sociales Por el centro cívico Del burrero En Sayama Pueden acudir Cualquier noche A las nueve de la noche Estamos ahí siempre Que se animen Que es un buen colectivo Aquí está la subdirectora Hola, buenas tardes Aquí están las chicas Se están explicando Muy bien Están diciendo Que son Ustedes las subdirectoras Ellas están explicando Lo que ha sido Y lo que es Llamando a la gente Para que venga Todos los que quieran venir Todas las que quieran venir Todas Y todos Tres Solo aceptamos Tres hombres Pero porque nos obliga Sí No me fastidie Es un proyecto Y es un proyecto Hecho con mucha ilusión Y la verdad Que es de cero Y que Si de cero Es nuestro primer año Que no tengan miedo Venir solas Que aquí hay muchas chicas Que han venido solas Y estamos haciendo piña Que esto es un hobby Para distraerse Para disfrutar Y para comer Y para compartir Este tipo de cosas Vale Ustedes son jóvenes Pero traen aquí Un utensilio Hola De la época de Catanpum Chin chin ¿No? La cocina Sí De fuelle Esa la conocí yo Y le di bastante fuelle Que le di a la misma Dale fuelle a la cocina Pepe Juan Allá le di yo fuelle a la cocina Pues nada Ustedes disfrutando Y que traen bastante También comida Ahí ¿No? Sí Llegamos comida Bebida para Los socios que van con nosotros hoy Y las prendas para la virgen Para los precedentes ¿No? Hombre Me alegro mucho Muchas gracias a usted A usted Señores No dejen de venir Que aquí esta chica Ah y traemos 180 personas en la carreta Si ahora mismo una carreta de carnaval Sí 180 182 Pues no dejado fuera Pues ninguno seguro que van a 380 personas Oye somos simpáticas Hombre Pues nada muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Pero querés hablar? Con la asociación de vecinos San Gravier Ah San Gravier Ahí del barrio Sí Oronado Eso cambia mucho amigo Ya los nombres Ya los nombres han cambiado Bueno ya se está animando Ya se ve que ya hay gente por aquí ¿No? Pues nada No vas con la ulaga Pero vas con usted No, no sé nada Viene allí una manilla y tal Lo importante es participar Claro que sí Pues nada Rafa Venga gracias Venga Venga ¿Qué pasa? Sigueno ustedes ¿Cómo van? ¿Qué van a llegar a tiempo? Totalmente ¿Tú con nosotros? ¿Eh? ¿Tú con nosotros? ¿Detrás de usted o delante? Totalmente Apuntando siempre Disparando ¿Pero va la paranda a Risco Verde? No Vamos con... Tócamelo Ah sí Por aquí abajo está Por aquí abajo está La jurada ¿No? La jurada sí Oronado 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 Esto está muy fino amigo Esto Oronado Ya esto ha crecido ¿Eh? Una pasada ¿Cuántas carretas son? Voy a ver si veo por aquí A este rodillo Para preguntarle Hola Buenas tardes Aron ¿Cómo estás mi niño? ¿Cómo estamos? Pues nada Aquí te veo Siempre liado Sí Bueno Aquí tenemos este año La carreta Con la asociación De los jóvenes de Carrizal Y vamos a participar Por los primeros años Y aquí estamos La verdad Muy contentos Muy satisfechos ¿De los jóvenes? ¿De qué sí? De la juventud de Carrizal Es una asociación Que estamos creando Poquito a poco Los jóvenes Para darnos a conocer Y que haciendo actividades Y demás ¿Y es que dónde está ubicada? Estamos ubicados en la Capellanía Ah, en la Capellanía Pero aquí no está el Corpo de Baile Siete Islas Y a través de la Capellanía Están creando Como una asociación juvenil Y nosotros este año Hemos querido participar Sacando carretas Pues muy bien Me parece buena idea Y que siga adelante eso Muchas gracias La juventud es el futuro Es importante Es el futuro Sí, sí Como ve aquí estamos Verdad Ya lo veo Y que llevan bastante también Bastante Y agradecer a los vecinos Del municipio Que se han portado bien A la SPA A la folitería A Flor y Regalo Que también ha participado Y a muchos otros colectivos Que se nos quedan atrás Bueno Pero bueno Que se dentro Es por saludarlos Pues nada mi niño Un abrazo Gracias Hasta luego Hola 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 Buena tarde Hola juventud La juventud Divino tesoro Sí Mira 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 La juventud está allí La juventud está allí ¿Dónde está? Oye Que tú no te crees joven Hola mi niño ¿Y si es lo? Mira Ay Dios mío ¿Cómo estás? Aquí estamos Vale de verlo Adiós mis niñas Hola ¿Cómo estás mi niña? Sí De puta madre Más o menos Aquí en la romería De buen suceso Pasarlo bien Toma mucho Y a divertirse Bueno según la comida Que traigan Ustedes Tengo Hay cume de todo Y es viejo Pero hay bastante comida Bastante Hasta para usted también ¿Eh? Para usted también ¿Seguro? Segurísima Mira que yo soy un comelón Pues coma Yo te dejo también el plato Vale, vale, vale A pasarlo bien Venga cariño Venga Adiós lindo Bueno pues por aquí estamos Antes del comienzo De la romería De buen suceso Con unos amigos Que creo que son de fuera ¿De qué sitio? No sé Somos de Murcia De Murcia De Molina de Segura De Molina de Segura Ya no ha estado Otras veces aquí Sí Estuvimos en otros romería O sea ya varios años En Valle Seco Ah Valle Seco El domingo Estuve ya arriba Grabando Sí Un calor Un calufo Como decimos aquí Afortunadamente Estuvimos allí también Sí Muy bonito Sí Bueno aquí los barrios Son Las islas son como son Claro pero Me gusta porque es muy familiar Todo Es decir De amigos Y todo Está muy bien Bueno yo pienso que también En todos los sitios Es particularmente igual Lo que pasa es que Donde hay más expansión Sí Es diferente Es diferente Es diferente Aquí estamos todos unidos Aquí los conocemos todos Totalmente Está más agrupado ¿Y que cómo se llama el grupo? Corros y danza de Molina Corros y danza de Molina De Molina de Segura De Molina de Segura Muy bien Ya veo que tiene aquí También mujeres guapas Sí Claro Que solo en Canarias No hay mujeres guapas Aquí también las hay No Pero por eso Tenemos que venir En vez de cuando Por aquí Para se llevan algún Bellezón para allá No Por aquí Pues nada Que disfruten Nada Y a pasarlo bien Que es lo importante Muchísimas gracias Gracias a usted Una carreta Que tiene que echar El inventamiento Que la tenemos Bastante bien cargada Y el producto No precedero ¿Están sin abrir? Ábrela ¿Abre uno? Habana hace falta No, no, no Dime después lo que tú quieras ¿Cómo está usted amigo Pepín? Yo acabo de llegar Y en ratito estamos por aquí Bien Se ve que la cosa está bastante animada Ventuario lo veo bastante bien Espero que todo salga bien Hombre Yo espero también Todavía falta casi una hora Para comenzar Para empezar, sí Y ya se ve que la gente Se van reuniendo poquito a poco Es un día de trabajo Es un día de trabajo Exactamente Y entonces Pero la verdad que Desde las seis de la tarde Hay mucha gente aquí ya esperando Sí Oye, esta carreta ¿Dónde tenemos Pepín? Del Toril Del Toril Plaza y Toril Plaza y Toril Eso es arriba Toma, te voy a dar el programa De la fiesta que tú me quieres Lo tengo, lo tengo Lo tengo ¿Vienes ahí? Lo tengo en mi casa ¿Te hace falta para...? No, 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 no Yo voy preguntando Plaza y Toril El Toril no es llegando por aquí No, el Toril es de la plaza En la plaza Seguido un poquito para arriba La casa barata Ah, vale, 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 vale Pero esa zona es el Toril Ah, vale, vale Pues nada Se ve que está bien Con muchos productos Bien cargadita Y me acabas de decir Que han dejado productos atrás Porque no le caía la carreta Claro, claro, claro No tiene protección por los lados Y por eso se le puede caer Sí Pues nada Pepín, gracias mi niño Muchas gracias Usted no dice que iban a ir A la de Tenteniguada Ah, pero se los pasó Tenteniguada voy a escarrizar Ah Vamos, bandero Ah Un saludo a... ¿Tuviste en Agaete? No, también la perdí La perdí Hombre, ostentamos aquí Para recuperar las dos Es que en Tocito No podemos estar Yo estuve en la Rapa Pero no llegué a Agaete ¿No llegué a Agaete? Me quedé por camino ¿Te quedaste arriba En los perrosales? Sí Ah, muy bien Se me terminaron los árboles Y ya está Ya está Que me enteré Que usted estaba en la Agaete No, mis hermanos Yo no No, yo no Me informaron más entonces Me engañaron Tiene unos malos informadores Me alegro verlo Es lo más que hay Sí, verdad Sí, verdad Sí, verdad Con una chiquita Venga Seguir bien Venga ¿Esto va a salir? No, la gafa no Vale Bueno, aquí estamos con Carmelo Coordinador de los festejos de aquí Del ilustre ayuntamiento de Ingenio Carmelo, buenas tardes Muy buenas tardes, señor Te veo esta tarde que no paras, ¿eh? Sacar, tener todo preparado Una romería como la del Buen Suceso Una fiesta grande Las fiestas de agosto Con 13 colectivos Nada más Bueno, 13 colectivos no 26 colectivos 13 carretas No es tarea fácil Sí, verdad Sí, verdad ¿Vienen 13 carretas? 13 carretas Es que uno decía un número Otro decía otro Yo te confirmo que son 13 carretas Y por lo tanto 26 colectivos Con los correspondientes grupos folclóricos Más la charanga de la Ingeniosa De la Sociedad Musical de Ingenio Serían 27 los colectivos Sí, la Ingeniosa está ahí atrás Exacto Son ellos los que siempre partirán Desde la última carreta hasta la primera Que será el comienzo oficial de la romería Pero es que traen ciento y pico personas ¿Cuántos? Ciento y pico me dijo ella Ah, bueno Me parecen bastante Un viaje a mujeres que hasta miedo ¿Por dónde buscaron tantas mujeres? Pues bueno, se agradece Sí, verdad Pues Carmelo, nada Que todo salga bien Esperemos que salga bien La romería sin duda Es el evento número uno de la fiesta Y esperemos que todo el mundo disfrute Que para eso Desde el Ayuntamiento Se ha hecho un gran trabajo Con el mayor de los esfuerzos Y el cariño No, y aparte de eso también Aquí es lo que hay Una buena ofrenda Al menos Al final también Esa es la parte importante No solo la caraneridad Las tradiciones Sino luego, indudablemente Todos los alimentos Que irán a las personas Y a las familias más necesitadas De nuestro municipio Pues nada Muchísimas gracias Por la labor que haces Vale Y tú Descansa un poquito Vamos a ver Que todavía te queda mañana Buscaré cinco minutos por ahí Venga, un saludo Gracias Soy el primero Mira que dos Mira que dos Yo soy el primero Y él es el segundo Yo soy el segundo Pero mira que dos Para venir a una romería juntos Hace 67 años Soy segundo Y sigo siendo segundo Manuel el primero Ah, Manuel el primero Claro Voy al vestuario Adiós ¿Será que vas al baño? No, yo ya Ya acabo bonito Venga 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 Bueno, aquí estamos viendo Lo que es la carreta de Ingenio Que es la carreta Pues llena de bastantes Productos Productos Casi todos Frutas Frutas y verduras Es lo importante Aquí vemos Una hermosa calabaza Para como dicen Para toda esa gente Que lo necesitan Pero El pueblo O fuera del pueblo Que es lo importante Buenas tardes Buenas A ustedes Que les toca romper el fuego Madre mía ¿Eh? Son los primeros Sí Por lo menos No tienen estorbo ¿Eh? Nada, nada, nada No hay nadie delante No hay nadie delante Pues nada Este año Hay un recorrido Un poquito variado No No tengo ni idea Sí Baja a la calle Luego sube Lo que algo cambiaron Sí, sí Pero muy bien Yo espero que Todo salga bien Sí, ¿por qué no? Y ustedes Por la feo aquí Antes con dos bastones Así Sí, pues estaba aguantando Amiga mía Desde antes Quería hablar contigo Digo Una mujer con dos bastones Para eso me escape Por los dos lados Es verdad Pues nada, cariño Gracias A ti Que tiene, que tiene Hombre, que tiene Yo que tengo De nada Mira ahí, canario Canario adoptado Canario adoptado Pero que tú no paras Yo no bailando aquí No te haga falta Es que nosotros Somos bailarines Somos famosos Son de nacimiento De nacimiento De nacimiento Son buenos Pues nada Vamos a ver Cómo esto va a comienzo Venga Gracias Gracias ¿Cómo estás, mi niño? Bien, bien ¿Y tú? Bien ¿Y dónde está Francisco? ¿Y no viene? Sí, estaba fuera de casa Ahora viene ¿Eh? Él viene ahora Fuera de casa Ah, claro ¿Tú vas a trabajar? Sí, tú vas a trabajar Todo bien Todo así ¿Por los que tienen vacaciones Eso es lo que se puede permitir? Exactamente Tiene toda la razón del mundo Eso es verdad Pues nada Parece que está animado esto, ¿no? Sí, sí, sí Ahora mismo Me va muy bien Sí Y no cambia la casa Vamos a ver Por nada, mi niño Venga, hasta luego Bueno, aquí estamos viendo Una carreta de Agrupación Procuraduría Guayadeque Del Carizal Y esto es una escuela Es una escuela Aquí la ve a ustedes Con la pizarra Y los bancos Y la silla del profesor Y los bancos Para sentarse a los niños Piña Piña Pero mira Ella Que guapetona viene ¿Sabe dónde es mi sombrero? En la microcioma Se le volaba ¿Se te voló? El día no se voló Porque está un perro Para abajo Ella tiene más cabeza que yo Es una cabezuda Miren lo que te dijo Cabezuda Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien Ya te veo que estás aquí En la romería De tu bar Tu pueblo Sí, en la romería de Carrizal De Carrizal Porque tú eres de aquí De Carrizal Bueno, en realidad Soy mezclado La mitad La familia de mi padre De Ingenio Y la de mi madre De Carrizal Y he vivido en los dos sitios En los dos sitios Estamos viendo Que hay ambiente, ¿no? Sí, la verdad que sí Que se está notando Que estamos comenzando Y hay muy buen ambiente Con manera de verte por aquí Y ver a ustedes Caminando entre la gente Que eso es lo importante Como siempre Muchas gracias Gracias a ti Hasta luego ¡Gracias! 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 Siempre siempre bendito En defrenta hermosa Y cuando el bal soñé Con ella la radio Contigo no bailé Collido a despacio Que tenga usted de pie Que mamá está mirando, le va a reñir a usted Que mamá está mirando, le va a reñir a usted Hombre cruel, es curante tu amor Yo desde mi cariño y mi ser Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar Mi corazón siempre y siempre en el mar Mi corazón siempre y siempre en el mar Me puse vueltos brazos que nunca olvidaré Y en el altar te juro que te lo cobraré Un pollito más despacio, me vas a marear Contando movimientos, me voy a sopar Contando movimientos, me voy a sopar Buenas tardes amigos, hola que tal hombre como está Bien, bien, gracias Bueno te veo que hicieron de un camión y serio, hicieron medio camión Si, lo que se usaba antiguamente Si señor, las carrocerías de los camiones Exactamente Bueno esto viene aquí de abajo del barrio de la jurada Si, si De la asociación de vecinos de la jurada Si señor Muy bien, ya veo que para ahí está la parranda Tocomano Andrés que va a ir con ustedes, no? Si, gracias a Dios, este año estamos contentos con todos los que nos van a acompañar Está el Oronado, Tocomano Andrés, el Sinantro Todo lo que quiero Si, si, si Y mucha gente acompañando, ¿verdad? Eso es bueno que lo importante es eso Y ya veo que tienen ustedes cargadito, eh? Si, está cargadito y al final, ¿sabes lo que te digo? Me queje, pero pues sacamos Bien Ya arrancamos Con lo que nos tocó, la alegoría que nos tocó, pero bueno Pero bueno, ya está Ya está, ya está Esto es un rato y ya está Si, si qué bien eso bueno y que haya de estas romerías que duren un poquito para que ustedes puedan sacar los animales a la calle no es verdad nada tiene dos buenas reces que va pariendo ya que siempre va pariendo de animales o muy bien gracias a ti y 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 Música Te besará Un besito de coraje Te besará ¡Ciri! ¡Ciri! Buenas tardes ¿Te tocó repartir huevos? Yo reparto huevos, hago bocadillo de chorizo yo le doy como dice mi abuela para un roto para un descosío aquí hay que hacer de todo, disfrutando con nuestros vecinos, nuestras vecinas y que no se pierdan nuestras tradiciones y que me alegro de verla a usted aquí al frente de todo esto como una más somos uno más, yo siempre digo que esto de la política es como somos todos vecinos iguales lo único que a lo mejor tenemos un poquito más de toma de decisión y de margen para la hora de que las cosas salgan o no pero si quitas eso, somos todos iguales pues me alegro muchísimo un abrazo, igualmente Opar, ven para acá hola, buenas tardes Opar buenas tardes señor esto es una reivindicación o algo que ustedes quieren hacer eso es algo propio del que te habla Pedro Opar Sánchez del colectivo que este año por una razón u otra no ha podido salir y entonces yo no me ha ido quieto y me salió esta iniciativa la consulté con todos los responsables y me la han aprobado y entonces pues ahí está para que disfruten de ella pues me alegro muchísimo yo te dije que venía vine antes pero no había nadie todavía por aquí digo pues ahora iré cuando empiece comience la romería muchísimas gracias a todos ustedes por esa gran labor que están haciendo y bueno y disfruten de ella vale igualmente y de paso pues felicito no cabe duda a Corridarse por 75 años también es verdad que es un gran grupo la verdad que sí uno de los mejorcitos uno de los mejorcitos de Canadá una iniciativa una iniciativa particular mía que quede bien claro vale que ahí no entra solamente el colectivo lo han cogido pues muy bien un abrazo ahí a ti venga un abrazo y ah 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 La gente de Guayadeque, ¿qué pasó? ¿Cómo están mis niñas? ¿Cómo están? Me alegro de verlas. Muy bien. ¿Aquí está con los macho rengo? Sí. Esto es bueno. Hay que ir encontrándole de chicos. ¿Eh? Hay que ir encontrándole de chicos. Que sí, para que ellos aprendan. Sí, verdad. Pues nada, chiquillas. Hasta luego. Bien, amor. Bien, amor. Adiós, Ana. Hola. Me alegro de verte. Bienvenido y buena comería. Gracias, cariño. Gracias, mi amor. Hola. Chiquito, cuando llevan las manos. Chiquito, ¿qué es lo que me gusta mucho? Buenas, chiquito. ¿De qué, cariño? De paco de chorizo. Pues no, un piquito no muy grande. Gracias. ¿Un pan entero o no? Mire, por aquí. Gracias. 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 Hasta luego. Adiós, la chica. Adiós, la chica. Gracias. 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 ¿En algo? Bailamos aquí, bailamos aquí. Bailamos aquí. Venga. Hola. Bailamos aquí. A ver, si, claro que mismo... Bailamos hoy. No hay nada que disminuir para acá. No, no. Que vengan ellos para acá. Un poco de trabajo. 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 Te voy a dar la tarjetura, que estás... ¿Aquí? ¡Ah! ¡Sí! A mi mujer y a la niña, a mi no se cae el guapo ¡Sí! Entonces ustedes viven... Ahí viven tu familia Por ahí donde está... El spa Donde está el olivar Pero... Aquí no nos está viviendo Está bien Se siguieron eso Puta madre Ya llegaste a la esperanza Puta madre Ya partió ¡Gracias! 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 Estatamos ين ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola campeón! ¿Qué pasó? Buenas tardes ¿Cómo estás, hombre? Bien, aquí estamos me alegro de ver los hombres hacía tiempo que no lo veo por ahí no coincidía usted para arriba yo para usted para aquí yo vaya nosotros siempre tenemos más de para arriba y que está bien pero yo veo que nos paran ustedes en ayacate y todo por ahí si no estamos en ayacate no podemos entrar más al pueblo porque la mayoría son de allí sí ah amigo mío pues nada me alegro de verlos por aquí igualmente a veces coincidimos más ahora guapa también hacemos todo el tiempo no te veía como no se mueva bien aguacate qué tal bien con maleros bastante vale cariño gracias muy bien no estaba ah 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 Hola mi niña, ¿qué tal? Alumbra para aquí, alumbra para aquí ¡Ay Dios mío! Hola miña, ¿tú ves cómo sale? Adiós Vamos, vamos, ya comiste No, yo piqué algo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! Hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!